de la ciudad de México. Buenos días, en los últimos meses hemos visto cómo el bienestar de un estado en México se deterioró a tal grado que hizo que toda la prensa nacional e internacional voltearan sus ojos hacia él. Existen tres condiciones que engloban y comprenden la calidad de vida de los individuos en una comunidad. Estas son la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión social. Estas dimensiones de los habitantes de Michoacán han sido y todavía están siendo amenazadas. 45 mil millones de pesos fue el costo de ese rescate en busca de poder recuperar los niveles de bienestar para todos los michoacanos. Mire usted, Michoacán recibió en el presupuesto de egresos de la federación para este 2014 57 mil 641 millones de pesos. Si realmente le van a dar los 45 mil millones a Michoacán, adicional a lo de su presupuesto, la sociedad se va a preguntar quiénes serán los responsables de manejarlos, cómo saber cómo se aplicarán los recursos, qué cuentas rendirán. ¿Se nos olvidará Michoacán pronto? Esta cantidad, amigos, de otorgársele, como así parece ser, implicaría una suma mayor a todo el presupuesto asignado para la Secretaría de Hacienda, que son 41 mil millones de pesos. El presupuesto de Nuevo León es de 68 mil millones. El de la Secretaría de la Defensa Nacional es de 65 mil millones. ¿Imagínese usted y a Michoacán 45 mil millones? No pretendemos decir que Michoacán no requiere ayuda ante una situación tan crítica, pero ¿qué sigue? ¿Guerrero? ¿Oaxaca? ¿Chapas? ¿Tamaulipas? ¿Veracruz? ¿Por qué hemos dejado, como Estado mexicano, dejar crecer los problemas hasta esta magnitud? ¿Qué nos ha fallado como sociedad para poder marcar un hasta aquí a nuestra realidad social? El gobierno tiene su parte que hacer. Nosotros tenemos otra, la de poder participar de diversas formas para que las cosas cambien. Michoacán, mire usted, participó de una manera nada recomendable, los grupos de las autodefensas. Yo hablo de otro tipo de participación más inteligente para poder cambiar las cosas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.